Pfff What's up homies? Aquí le da un rocro para todos los homies Todos los locoteros de la Big C como Black Ustedes saben quién son El Yesi, Sapo Mi compa aquí el susto Chino, Goofy rest in peace And all the rest of the camaradas that I already mentioned. Much love for you Ahí les va a corrido el Goofy Y dice así Yo no logro entender porque a la raza que es fina se les acorta el camino y se le acaba la vida. Yo recuerdo bien al compa Francisco Hernández en vida Cuando éramos muy pequeños en calles de San Isidro en la calle en la primera reparte amor de a poquito yo no me levanto el cuello pero andábamos al tiro para arriba o para abajo en la noche o en el día siempre cargaba siempre cargaba su madre en su gabardina homie ay por si los enemigos se acercaban por la noche se rumora en la calle que un pistolero anda suelto y acá hay otro venadito en venganza de mi pueblo lo que te hicieron travieso ahora yo se lo recuerdo a las dos de la mañana ella algo presentía la muerte andaba rondando en la vallera ese día y quien iba a imaginarse que muerto amanecería lo único que a mi me cala que yo no pude hacer nada estaba yo tras la regla cuando el compadre nizaba lo quise como un hermano y ahora juro que la pagan ya terminé de cantarle el corrido de mi compadre apodado como el gufín que dios lo tenga en su gloria una cosa si les digo vengaremos su memoria este piso no 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 Gracias.